La plataforma de promoción turística Visit México arrancó la campaña nacional Piensa en México, quédate en casa, nos vemos pronto, que forma parte de su recientemente anunciada estrategia de posicionamiento digital mediante la cual llegará al mercado interno y al sector turístico mexicano, con la intención de preparar al país para un reimpulso a los viajes locales después de la pandemia por COVID-19. Esta campaña forma parte de la primera fase de la estrategia de promoción digital para la contención de crisis del coronavirus para el sector turístico de México, que consiste en una invitación a recorrer a través de espectaculares videos y composiciones toda la riqueza de los 32 estados de la República Mexicana. Los audiovisuales serán distribuidos en plataformas digitales, redes sociales de manera semanal. El componente internacional que acompaña a esta campaña en su primera fase se denomina Love You Soon, con un claro mensaje de empatía que resalta el lazo de amistad que México ha tenido con nueve importantes países por año.